Por la ribera se ven arbutos y cocoteros Por la ribera se ven arbutos y cocoteros Y los negros pescadores en canoas vienen ya Como al alza van hundiendo sobre el lodo y su canal Las noches iluminadas me recuerdan a el Edén Estrellitas bien prendidas por todas partes se ven De maligeno Juan, a que pueda llegar De maligeno Juan, a que pueda llegar Que linda la fiesta es en un hoyo de diciembre Que linda la fiesta es en un hoyo de diciembre Hay zonas de striki-traki que es sabroso amanecer Con ese ambiente festivo me dan ganas de beber Las pascua que sabe asina anuncian la navidad El año nuevo que llega me dan ganas de tomar Tómate el trago Juan, a que pueda bailar 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 Que puño yo allí ¡Gracias! ¡Gracias!